Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel y junto a Sonia, mi compañera de vida y de viajes, los invitamos a compartir este paseo virtual en nuestro canal de YouTube, Andando el Camino. Estas fotos y videos los grabamos en el año 2019 y hoy los subimos para recorrer junto a ustedes la más hermosa cuesta de nuestro país, la Cuesta del Portezuelo, situado en la Sierra de Ancasti, departamento de Valle Viejo, en el sureste de la provincia de Catamarca. Fue inaugurada en el año 1939 y en su punto más alto tiene una altura de 1.680 metros sobre el nivel del mar y une las rutas nacional 38 con la Provincial 2. Bueno, pero dejemos esta breve descripción y empecemos a recorrer este hermoso camino al cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.